Javi Rivero, a Razzaldeon, a Razzaldeon, y todos a ti, todos tira, ¿no tenés vacaciones o qué? Poca leche, poca vacación, en la cocina poca vacación, la gente tiene que comer. Hombre, a ti y a todo lo que tienes aquí, que no es poco, Javi, ¿qué nos tienes preparado, amigo? Pues cocina de sobras, podríamos decir cocina de batalla, cocina de improvisación, de aprovisionamiento básico. Al final lo que hemos traído es lo que hemos dicho, hemos abierto la nevera, hemos visto qué teníamos por ahí dando vueltas y cuatro pequeñas propuestas para aprovechar estos productos. Desde que nos sobra un poquito de pollo asado, unas hojas de espinaca que ya no tienen ni ganas de ser espinaca, sobras de recortes de pimientos, pan duro. Sí, con el sol se han quedado un poco chuchurrías, ¿no? Sí, ya estaban un poco así en el frigorífico también, ¿eh? No nos vamos a engañar. Al final, cuando aprovechamos las sobras hay que aprovechar las sobras. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a hacer, Javi? Vamos a hacer, mira, yo traigo dos propuestas preparadas y otras dos que vamos a terminar. La primera, muy sencilla, os he adelantado un poquito, al final que a mí me gusta mucho guisar lentejas, y una manera de aprovechar las propias lentejas, si las hacemos suavecitas con verduras, es convertirlas en un hummus, por ejemplo, un hummus de verduras, un hummus de lentejas, con un poquito de pimentón, aceite, y otra pequeña sobra, que sería el tallo de una cebolleta. Por ejemplo, no tirar nada, partimos el tallito fresco de la cebolleta y nos da un puntito fresco en el hummus. Pero yo pensaba que en Tolosa había más alubias que lentejas, Javi. Con alubia, Tolosa, hummus, todavía ya llegara. ¿Pero por hacer? Es decir, si me pongo yo en casa y hago machaqueo... Por hacer se podría hacer, por supuesto, con alubia tolosa, con alubia garnica, con alubia blanca, con garbanzo, que sería la receta tradicional. Pero luego igual nos echan la bronca en Tolosa y tampoco es el plan. Igual no te dejan entrar en Tolosa. Y en carnavales, sí, también, y no es el plan tampoco, ¿no? Y queremos estar... Aún para Tolosa, aún para Tolosa. Las lentejas, importante, qué buenas. Lentejas, por supuesto. Dicho, seguimos con la legumbre. Unos garbanzos que nos han sobrado y le he añadido yo, pues bueno, otro cachito de pescado que teníamos por ahí, pues bueno, ya de mala gana ya en sus últimos días. Y lo que hemos hecho ha sido aliñarlo un poquito. Y esto, con unas piparritas, un poquito de perejil, un poquito de cebolleta, lo convertimos en una ensalada de garbanzos y bacalao que nos sirve. Oye, Javi, Tau, esto para llevar también de tupper un poco a la playa. Oye, un plan, imagínate, que esta semana va a ser buenísimo. Oye, con los amigos, con la familia, con la cuadrilla, con la chica, con el chico. Vas para allá un poquito de tupper, porque al final siempre tiramos a lo mejor de macarrones, de pasta o ensalada básica, ¿no? Es una manera fácil de comer legumbre, fresquita y de no tirar. Si es que lo tiene todo. Es un plato sencillo de aprovechonamiento y al final, si tenemos un tupper y nos lo podemos llevar en frío, maravilloso, como decías. Oye, Ani Barzábal ha venido muchas veces por aquí. Esto de probar qué es antes o después o al final. Antes, durante y después, como más le gusta a cada uno. Es que luego igual tengo la boca llena, igual haces tus siete pasos y demás, ¿eh? Igual algo al final. Pero pinta buena ya tienen también. Mira, vamos a seguir con las espinacas chuchurrías que se nos han quedado ahí en la nevera. Y lo que vamos a hacer es un chimichurri. Un poquito de ajo en polvo, las hojas picadas. Y yo tengo por aquí un poquito de vinagre con un poquito de aceite. Una proporción de, nada, una vinagreta normal con un poquito más de vinagre. Pues cuatro partes de vinagre y una de aceite. Oye, Javi, ¿tú libro no tendrás también o algo? El libro está aquí y si no, en casa de la muna. Y mira que a mí me gusta más comer que cocinar, también te digo, Javi. A mí me gusta cocinar porque me gusta comer. Pero, ¿tú has sido cocineros bueno desde siempre o qué? No, no, yo aprendí ganas comiendo, sí, comiendo he sido bueno siempre. A mí me ha gustado mucho comer y de ahí las ganas de entrar en cocina. Y al final con ganas, ya sabes, todos aprenden y todos disfrutan. Hombre, ganas también, las abejas que vemos aquí también, merodeando. Las abispas ya han probado, ¿eh? Las abispas ya han probado. Antes que yo. Antes que tú. Y ya, la hemos hecho buena. O sea, vienen aquí las abispas que no son ni presentadores, ni reporteros, ni nada. Se llenan el buche. Ni compañeros. Y aquí nosotros, agua. Yo creo que es buena señal. Si están por aquí dando vueltas, ojo, es buena. Es que han elegido bien. Hondo. De momento están eligiendo esto. De momento bien. Te cuento lo que es. Aquí lo que hemos hecho ha sido aprovechar el pollo asado que tenemos en la nevera. Lo hemos desmenuzado y lo hemos alineado con un poquito de yogur. Un poquito de yogur. El pollo asado, unos cogollos y el chimichurri con el que hemos, bueno, dado una segunda vida a unas espinacas que estaban ya más para allá que para acá. Un qué bueno. Bueno, un sam, un... Lo que quieras, un taquito. Por ejemplo, como variante, aparte de poner esto, se podría poner alguna otra cosa también. Oye, que a mí no me gustan las espinacas, que no me gusta esto, lo otro. Acelgas, hojas de lechuga, la propia hoja del cogollo, una hoja que se nos quede así a medio acero, a medio camino, nada, con un poquito de ajito y vinagre, se nos convierte en un chimichurri fantástico. ¿Té de Tudela o té de Tolosa? Té de Tolosa, té de Tolosa, siempre Tolosa. ¿Cómo la marca? ¿Cómo lo trae para casa, eh? ¿Cómo pica, eh? Porque es peligroso, eh. Porque en Miami no tenemos de estas, sino también yo te diría. Póneme en Miami. Hay mucho Pelotani, Arrijasotay y Escolani, pero de estas no tenemos. Como ellos ya tenemos, ya tenemos, madre mía. Y nada, y por último, una de las que a mí más ilusión, más me gusta, porque es una manera de aprovechar el pan viejo, que al final siempre nos queda un pellizco de pan que las colacauzopac, cafésnezopac, las sopas están muy bien. Sí, eso, mi mamá y los hechichas y también ya hacían sopas, eh. Yo en casa sigo viéndolo todos los días. Pero mucho más pan que sopa, también te digo. Efectivamente, digo, no, más sopas que pan, que si le damos un poco así se conviene en masa. Guay, guay. Pues es más o menos lo que hemos hecho. Guay. Pan viejo, un poquito de leche y unas nueces. Le hemos añadido nueces. ¿Y qué hemos hecho? Una versión de una hincha ursalsa, pero más cremosa. Hemos hecho una mousse de hincha ursalsa. Y esto es, un poquito de leche, pan a ojo y que nos quede cremosito. Hervirlo suave, 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 hasta que tenemos, pues, textura mousse. Pero, Javi, ¿esto se te ocurre a ti o te hechiva? No, porque es que esto me parece una maravilla. Esto es lo que sin querer cada uno hace en casa con lo que va teniendo y va sacando. Y muchas veces no pensamos. Si sale automático, le pongo un poquito de esto aquí, pongo esto allá, pongo a tal. Y de repente tenemos un plato. Hombre, me pongo yo con el chip automático y ya te digo lo que va a salir. Nada de esto, eh. Nada, pero al final si ponemos, nada, si buscamos un poquito o le preguntamos a alguien, seguro que terminamos rascando. Y si no, que nos pregunten que para eso tenemos esto. No, 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 no.